Y en la localidad de Ibarlucea estuvimos visitando Ibarlucea Natural, que es la vecinal, y allí funciona la UTEP, que es la Unión de Trabajadores por la Economía Popular. Estuvimos dialogando con una de las integrantes que nos comenta sobre la conformación de una cuadrilla de obreros, de trabajadores que van realizando distintas tareas solidarias, principalmente con un 50% de descuento en los trabajos, y además están realizando otros trabajos de carpintería y varios proyectos que tienen en agenda. Se armó una cuadrilla, estos trabajadores de la Economía Popular son trabajadores que son changarines, que no tienen trabajo formal, de eso se trata la economía popular, de todo este sector que queda fuera del mercado formal. Bueno, nosotros a nivel comunitario armamos una cuadrilla, bueno, salimos también cuando nuestra localidad en febrero del año pasado, bueno, recibió esa pedrada, ese temporal terrible, que hasta el día de hoy, bueno, siguen algunos techos sin arreglar. Bueno, nosotros arreglamos 14 viviendas con los materiales que nos brindó la comuna, nos parecía de que, bueno, aparte hacíamos un trabajo obvio, se llaman jornadas solidarias porque no se cobra por hacer eso. Todo lo que está acá construido lo hicieron ellos, y también ahora estamos reacondicionando un espacio también comunitario que nos presta el doctor Prino en su campo, en un pequeño lugar. También tenemos un proyecto para hacer premoldeados, o sea, tapiales, símil madera, en cemento. Bueno, ya recibimos una capacitación y, bueno, la idea es primero acondicionar el lugar porque tenemos que poner los moldes en un lugar que no llueva, que no le dé rocío. Y, bueno, estamos en eso de acondicionarlo, ¿no? Porque, bueno, acá no tenemos más lugar, digamos, y se necesitan llevar muchos materiales y, bueno. Y, bueno, estamos en eso, en ese ciclo de seguir, reacondicionar el espacio para después poder hacer... Y que puede ser una salida laboral más, un complu de estos trabajadores, ¿no? Que, bueno, a nuestra... De esto se trata, digo, ¿no? Hoy estamos viviendo un momento político, no mezclar, pero, digo, se trata de eso, de encontrar trabajo, cómo formar o fomentar el trabajo, ¿no? Sí, se trata de eso porque la verdad que estamos muy desilusionados con esta economía, ¿no? Salen muy caros los alimentos, básicamente. Bueno, y, bueno, a nivel comunitario tenemos el tema, bueno, de la creatividad, de todo, que una cosa lleva a otro porque acá también se donan ropa usada, esa ropa van a los hijos de los trabajadores que vienen. O sea, todo un circuito como para un poco contener, ¿no? Viviana, te pregunto, digo, yo necesito hacer un arreglo en casa, suponte, cambiar una chapa. ¿Puedo hablar con los trabajadores? Sí, 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 sí. Nosotros programamos trabajos no muy grandes al 50% del valor, ¿no? Y de... Claro, y tenemos la garantía de que van a quedar bien, ¿no? Tenemos un maestro mayor de obra dirigiendo los trabajos. Así que tenemos toda una garantía, sí, sí, sí. Y que beneficio para el pueblo, ¿no? También. Sí, hay beneficio. Ya se hicieron varios trabajos y, bueno, la gente contenta, contenta. Y, aparte, imagínate, el 50% y a ellos también les conviene. Y, bueno, estamos buscando cómo generar más ingresos, ¿no?, de esos trabajadores. Decía, se siguen informando, capacitando, ¿no? Sí, sí. Nosotros ahora estamos esperando para activar el taller de carpintería. Estamos esperando, hicimos un proyecto que lo ganamos. Estamos esperando la firma del convenio porque no tenemos insumos, digamos, para empezar. Y, bueno, la idea es armar todo el espacio productivo, llenarlo de estantería, de todas las cosas que se necesitan acá para, aprendiendo y, al mismo tiempo, equipando el lugar, ¿no? Y el EPI también necesita. Con respecto al EPI, nosotros tenemos que firmar el nuevo convenio por dos años. Bueno, en ese convenio nosotros pedimos la ampliación de una cocina porque el EPI no tiene cocina. ¿Le recordamos a la gente de la región el EPI? El EPI es un espacio para la infancia que depende del SENA, de la Secretaría de Adolescencia y Familia, INIES, de la Nación, y que ya funciona hace dos años acá. Acá se le hace la merienda a los chicos, la vecinal. Y, bueno, queremos una cocina propia. Y la idea también es que la cocina se haga con los premoldeados, que es un futuro, y poder demostrar que también, lo estamos asesorando, que se pueden hacer casas. Casas directamente premoldeadas sin necesidad de, bueno, de todo lo que implica la construcción tradicional, digamos.